No sé tú que te hagas, que yo no soy ya te hagas, Andá a la mente de la tuya. ¿Qué le pasa? Que el rojo con la brillada, No sé tú que te hagas, que te hagas, Y a la mente de la tuya. ¿Qué le pasa? Que el rojo con la brillada, Y a la mente de la tuya. ¡Déjame a la mente de la tuya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!